Me dijeron como hielo bajo el sol Y se apagó el resplandor de aquella noche de verano Más tú sí me enamoré Por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues Los besos de tus labios me muero por besarlo No digas que fue un error Jorarnos de ser mamá Si en mis brazos tú temblabas Tu nunca me amaste Más yo sí me enamoré Por eso no te olvidé Ya no te acuerdas de ese hombre que fui yo Es este mismo que en la cara te está hablando No reconoces ni siquiera ya mi voz Ahora me miras como si fuera un extraño Parece ser que todo ya se te olvidó Que las promesas que salieron de tus labios Se derritieron como hielo bajo el sol Y se apagó el resplandor de aquella noche de verano Más tú sí me enamoré Por eso no te olvidé Por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues Los besos de tus labios me muero por besarlo No digas que fue un error Jorarnos de ser mamá Si en mis brazos tú temblabas Complicando a puro grito No me dejes por favor Yo cumplí con quererte Pero para ti no fue suficiente Parece ser que todo ya se te olvidó Que las promesas que salieron de tus labios Se derritieron como hielo bajo el sol Y se apagó el resplandor de aquella noche de verano Más tú sí me enamoré Por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues Los besos de tus labios me muero por besarlo No digas que fue un error Jorarnos de ser mamá Si en mis brazos tú temblabas Complicando a puro grito No me dejes por favor Yo sí que me enamoré Creí en lo que me decías Lo mío sí fue real Lo mío no era fantasía Yo sí te amé De la cabeza a los pies Me imagino estando junto otra vez Más tú sí me enamoré Por eso no te olvidé Por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues Los besos de tus labios me muero por besarlo No digas que fue un error No digas que fue un error Jorarnos de ser mamá Si en mis brazos tú temblabas Complicando a puro grito No me dejes por favor Sanio de los Detalles Miré ..."